Sí, yo creo que poco a poco vamos tomando conciencia. Me parece que tanto a nivel del mundo, como también en nuestro país, en la provincia, y aún en nuestra ciudad, me parece que se va tomando conciencia de la importancia del agua. No puede ser que haya familias en Concordia que no dispongan del uso del agua, que a nosotros nos parece tan fácil abrir la canilla y hasta a veces desperdiciarla, un poco cuando dejamos abierta más de lo que debemos. Entonces, creemos que esta idea de que el agua es un derecho humano, es un derecho esencial, y es un derecho que todos deberíamos tener, bueno, no está de más hoy, en el Día Mundial del Agua, recordar esa importancia que tiene este elemento para nuestra vida y para nuestro desarrollo. Bueno, por eso vinimos aquí, por eso estamos continuando una lucha que no se termina y que va a seguir, y que tiene distintas variantes, hay distintos aspectos que dentro de la ciudad especialmente tenemos que atender. Silvia va a hablar sobre eso. ¿Cómo es Silvia? ¿Cómo le va? Hola, Silvia Burgos. Bueno, lo que se refería Lita es que hoy estamos trabajando en el marco de una movida a nivel nacional. O sea, estas mismas inquietudes se presentan a lo largo y a lo ancho del país, en un grupo plurinacional al que pertenecemos. Entonces, decidimos que el agua siempre es el motivo convocante, porque todas las situaciones que se presentan de contaminación y de extractivismo, el agua está presente. En el caso de Concordia, hoy estamos trabajando con el tema humedales, y es un tema que nos preocupa y mucho. Bueno, justamente vamos a hacer mención acá en un cartel al humedal de Salto Chico, que en este momento está siendo intervenido negativamente, pero también en Concordia hay muchos humedales intervenidos con consecuencias devastadoras para el futuro. ¿Por qué son importantes los humedales? Los humedales son importantes en un montón de aspectos. Son canalizadores del agua, retienen la biodiversidad, y en el caso nuestro, la provincia de Entre Ríos, es parte de la geografía nuestra. Entonces, intervenir en un humedal significa consecuencias catastróficas para el futuro. Cada humedal, cada hilo de agua intervenido, provoca daños a posteriori. No, que hay barrios que se inundan también. Al subir el nivel de eso que anteriormente albergaba el agua, y que ahora, por distintas razones, porque los van rellenando, porque se construyen, porque se permiten hacer obra, entonces, al subir eso, al tapar, digamos, esa salida, entonces se producen inundaciones en los barrios vecinos, y a nosotros nos parece que es algo que debería estar pensado y planificado para que eso no ocurra.